Genius Minds Apagar la luz de una gacha de esto Tú sabes cómo es Ni nada más eres recto Te bajo el pantalón En esto yo soy un experto Usted dará cuenta que en esto yo soy el mejor Apagar la luz de una gacha de esto Tú sabes cómo es Ni nada más eres recto Te bajo el pantalón en esto yo soy un experto Usted dará cuenta que en esto yo soy el mejor Reparte a la cama con tacos y matame Lo hace digital desde impresioname Dale con elegancia Métese cero dos por la sustancia Sube Apercia en tu piso Llegale a la palmen pa' que veas que te hechizo Yo te erizo No tienes que pedir permiso Apagar la luz baby Apagar la luz que es la oscura que me luzco De vez en cuando suave y de vez en cuando brusco Llegale a la palmen si no sabes Y yo te busco Las cosas que también me gustan y yo a ti te gusto Deja que la temperatura suba No cabe duda Que la ropa sobra Quiero verte desnuda Deja que la temperatura suba No cabe duda Que la ropa sobra Quiero verte desnuda Apagar la luz de una gachaedo Tú sabes como voy Dejame hacer el reto Debajo el pantalón en esto yo soy un experto Usted dará cuenta que en esto yo soy el mejor Cae la noche que ella se prepara Me dijo que quiere que con ella yo me guillara Me dijo que como yo no hay hombre que la excitara Ella se escapa conmigo Porque con el novio se siente charra Es una cosa rara Pidió que esa noche la calentara Ella es una fiera sigue sigue y no para Quería que te killen el ombligo le echara Y que tolita me la chupada Es que tú Tú me encantas No pones pretexto Mi jordi eres tú Esa es la actitud Es que tú Tú me encantas No pones pretexto Mi jordi eres tú Esa es la actitud Yeah, yeah, yeah Me pase a la cama Con tacos y matame Luce de equidad de ti Impresioname Dale con elegancia Mr. C02 con la sustancia Me reparte A la cama con tacos y matame Luce de equidad de ti Impresioname Dale con elegancia Mr. C02 con la sustancia Deja que las temperaturas suban No cabe duda Que la ropa sobra Quiero verte desnuda Apaga la luz de una gacha de esto Tú sabes cómo veo Déjame hacer el reto Te bajo el pantalón En esto yo soy un experto Si usted dará cuenta Que en esto yo soy el mejor Apaga la luz de una gacha de esto Tú sabes cómo veo Déjame hacer el reto Te bajo el pantalón En esto yo soy un experto Si usted dará cuenta Que en esto yo soy el mejor Oye Si Nosotros estamos produciendo niveles Que ustedes de veteranos Nunca llegarán No, no Sustancia Directamente desde la Criptonita Ya, ya sé Ya sé Que no olí Los metálicos Y así llega ahora Normal Nosotros somos los futuros Comentatarios de esto, papi Un feo Un male Yo me entiendo ¿Eh? Yo sé que estabas locas Porque saliera esto Es calor musical Normal Son las cosas Que también me gusta Es que tú 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 me encantas No pones pretexto Mi chori eres tú Esa es la actitud Yeah Es que tú Tú me encantas No pones pretexto Mi glory eres tú Esa es la actitud Yeah, yeah, yeah Reparte, reparte